La industria cinematográfica nos ha regalado momentos inolvidables que han llegado a influir en la cultura popular o incluso en nuestra propia personalidad. Existen una gran variedad de arquitectos de estas obras, pero hoy nos quedaremos con los mejores directores de cine de los últimos tiempos, acompáñanos en la segunda parte de este vídeo. Número 6, Martin Scorsese. Es un director reconocido por retratar los barrios de Nueva York. Sus primeras películas crearon un sello característico donde destacan los personajes principales con temperamentos violentos, irracionales y terribles asociados al ámbito de Lampa. A diferencia del cine gánster más clásico, con Scorsese los malos se complejizan y toman el primer plano. Tan solo pensemos en el boxeador celoso que puede partirle la mandíbula a cualquiera en Toro Salvaje, o en esos mafiosos que pueden asesinar a cualquiera por puro gusto y entretenimiento en Goodfellas o Casino. La película Taxi Driver tiene un puesto importante en su filmografía. Es una cinta de culto que ha deslumbrado por su historia de soledad y locura. Un taxista que recorre las calles nocturnas de New York y que perpetra un objetivo terrible. Recientemente ha hecho películas más comerciales donde ha retratado a personajes históricos como El aviador. Y también ha criticado la corrupción y la estafa en la sociedad norteamericana en El Lobo de Wall Street. ¿Qué tal? Número 7. Francis Ford Coppola. Coppola, Coppola, o como se pronuncie su apellido, es una leyenda del cine que ha logrado llevar grandes clásicos de la literatura a la pantalla grande, sin perder la esencia de las obras originales, al mismo tiempo dándole su propio toque visual. Aunque siempre ha logrado llegar a grandes públicos, nunca ha mantenido una racha exitosa. Su carrera como director es una montaña rusa, entre los más grandes éxitos en todos los aspectos y los peores fracasos que lo han llevado casi a la bancarrota. Cada una de sus películas era un salto al vacío donde lo apostaba todo. Gracias a eso logró crear una de las mejores trilogías de la historia con El Padrino, que junto a Apocalipsis Now, son tal vez sus películas más famosas. En las dos el tema central es el mal, uno en el mundo de las pandillas italoamericanas y en el otro en la guerra de Vietnam. Además rodó la película Drácula, en la que se apega bastante al libro original. Número 8. Woody Allen. Es un director perseguido por el escándalo y las polémicas. El año pasado sacó sus memorias donde él da su versión de los problemas legales en los que ha estado involucrado. Más allá de la farándula, es inevitable reconocer que Allen es uno de los directores imprescindibles del cine norteamericano. Sus películas están influenciadas por directores del cine europeo como Bergman y Fellini. Obras como Manhattan, Honey Hall, Silek o Medianoche en París tratan sobre el amor y el desamor y la psicología de los deseos del individuo. Cabe destacar el humor de Allen que hace de las películas entretenidos ejercicios intelectuales sobre el carácter impredecible de las relaciones entre parejas. Woody Allen se ha dedicado a hacer una película anualmente y ya lleva más de 20 años haciendo esto. Número 9. David Lynch. Es un director que ha penetrado en las capas más oscuras de la psique norteamericana. Sus películas se sumergen en las pesadillas laberínticas e intrincadas del inconsciente y los deseos más profundos y ocultos. Esto lo ha hecho con una técnica propia y alucinante donde rompe los esquemas tradicionales de la narración de una historia. Sus películas muestran sueños duplicados, espejos de angustia refractados y recorridos visuales por las carreteras perdidas de la locura. Su primera película, Is Raised Head o Cabeza Aburrada, lo coronó como uno de los directores más extraños de todos los tiempos y luego sus siguientes filmes lo confirmaría como un maestro del séptimo arte. Terciopelo azul, carretera perdida, mood hold and drive son películas de culto no aptas para cualquier espectador. No solo por sus escenas explícitas sino también por su manera de narrar. El siguiente espacio lo tenía reservado para las menciones honoríficas. Sin embargo, creo que solo hacer mención a directores tan respetados como Christopher Nolan o James Cameron es quedarme demasiado corto. Hay bastante material para los próximos videos. Serás tú el encargado de hacerme saber si quieres una tercera o incluso cuarta parte de esta serie. Bueno, volvamos con lo nuestro. Número 10. Stanley Kubrick. Dirigió dos películas bastante extrañas que están entre mis favoritas. Estas son El Resplandor y La Naranja Mecánica. Este es un director de otro planeta. Ha logrado lo imposible y cada una de sus películas es un clásico en su género. Pocos directores han llegado al nivel de perfección de la fotografía, de imagen, montaje y ejecución en todos los sentidos. Ninguna película de Kubrick es mala o aburrida. Todas nos llenan de emoción y al mismo tiempo nos obligan a adentrarnos en un mundo de imágenes imposibles de olvidar, como 2001, Odisea en el espacio, Barry Lyndon o las ya mencionadas al inicio son algunas de sus películas más emblemáticas y conocidas. Como podemos ver, cada una de género distinto. Ciencia ficción, cine distópico, historia y terror. Pero no se queda ahí, sino que lo renueva y lo complejiza con su propia perspectiva. En su filmes hay viajes, combates, enemistades, locura, amor y horror. Conseguimos todas las facetas del corazón humano en diferentes épocas y lugares. Sus primeras obras son también memorables como Senderos de Gloria, que va de lo absurdo de la guerra, o Lolita, que está basada en el libro homónimo de Vladimir Nabokov. También tiene una película satírica política sobre la segunda guerra mundial y la película histórica Espartaco, que retrata la época de los gladiadores en Roma. La última de ellas, llamada Ojos Bien Cerrados, está a la altura de cualquiera de las otras. Así es, ya llegamos al final de este video. No olvides apoyarme con un buen like y suscribirte para más videos como este.